hay que ver que la vida a veces da muchas vueltas y después de vender comida en la calle pasó a ser un millonario pero lamentablemente un millonario buscado por las autoridades y de quien te hablo en estos momentos es sobre víctor álvarez puga el esposo de inés gómez de esto vamos a estar hablando el día de hoy en famous cloud up así que si quieres saber un poco más quédate hasta el final del vídeo de quien más he hablado en todo esto ha sido de inés pero de quien no se conoce mucho es sobre su esposo que al parecer y lo que algunos medios están comentando es que víctor álvarez puga pasó de atender un puesto de comida callejera dirigir una prestigiosa firma de servicios fiscales y administrativos que por cierto ya tenía desde hace mucho tiempo algunos señalamientos todo esto comenzó más o menos en los 90 ellos supuestamente ayudaban a su familia atender un puesto callejero de comida frente al terminal de autobús en chiapas y según para el 2012 ya tenían más de 50 oficinas en méxico eeuu guatemala panamá y españa y esto de verdad que es súper increíble víctor es un abogado que junto a su hermano alejandro dirige el despacho álvarez puga y asociados es una firma destacada que se encarga de ofrecer servicios administrativos y fiscales a muchas empresas conocidas en méxico dentro de los servicios que respaldan el trabajo de víctor álvarez puga es la estructura en la planeación fiscal los amparos la defensa fiscal la gestión de recursos humanos civil mercantil corporativo entre otros hay que resaltar que esta empresa era reconocida debido a los servicios pues que brindaban sin embargo las autoridades desde hace tiempo atrás trataban de averiguar si esta firma de los álvarez puga había creado empresas fantasmas para encargarse de las nóminas de sus empleados pero los encargados de investigar indicaron en ese momento que esas compañías fantasmas presuntamente existieron sólo en papel y quienes en realidad firmaban los cheques de los trabajadores eran los meseros y otros trabajadores de bajo rango los inconvenientes legales de álvarez puga no son nuevos en el año 2010 la procuraduría general de la república y el servicio de administración tributaria registraron y buscaron en las oficinas de despacho álvarez pugas y asociados ya para culminar ellos aún no han salido no se han pronunciado en las redes sociales como habían dicho hasta ya muchas personas creen que incluso no se encuentran en méxico así que si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal síguenos en nuestra página de facebook esto fue famous close up gracias por llegar hasta el final nos vemos pronto en un próximo vídeo